¿Qué es lo que ocurre en la educación indígena? Yo no lloro quiénes son los sujetos concretos, pero resulta que la mayoría están vinculados laboralmente de alguna manera al Estado, o sea que no es que se hace desde un espacio de autonomía en el sentido de autonomía económica, financiera, recursos propios, mucho menos han podido hacerlo los pueblos, que no sé, porque no veo tampoco mucha presencia de proyectos educativos emanados desde allí. Bueno, finalmente para responder a la pregunta, yo y nosotros en este trabajo al final mencionamos como dos pequeños avances en ese sentido. Y esos dos pequeños avances son, por un lado, los, digo, ante, por lo que acabo de decir, hechos por una institución. En la Dirección General de Educación Indígena se ha llevado a cabo un largo proceso con muchísima participación de maestros de todo el país para generar los parámetros curriculares para la asignatura de lengua indígena. Dejemos, dejemos aparte, si tiene que ser una asignatura, ¿no?, que tendría que estar en todo el currículo, etc. Se trabaja dentro de lo que se puede. Y entonces, allí se ha puesto en práctica una concepción de prácticas sociales del lenguaje y lo que presentan los parámetros, además de toda la fundamentación, etc., son ámbitos, la construcción de ámbitos afines, coherentes, con la realidad de los niños, como está pensado el principio para la escuela primaria. Ese sería uno de los, aquí hay diferencias en todo el caso, sí. Y por el otro lado, en la UPN a Jusco, en nuestra comunidad, también después de una historia larguísima de resistencias, marchas y contramarchas, se ha podido finalmente diseñar una propuesta curricular que ha empezado a funcionar ahora, en este semestre. Todos saben que la universidad, desde su origen, ¿verdad?, ha asumido la formación profesional de docentes indígenas y ha pasado por los mismos problemas, anualesias, dudas, contradicciones, porque ha sido efecto de las mismas políticas, de los mismos debates y también de la fuerte presencia más de antropología que de pedagogía. Y si había gente de pedagogía, pues no hubo conocimiento de este campo, porque este es un campo en construcción que se va muy lentamente configurando, pero ahora ya estamos un poquito más maduros. Bueno, el currículum se organiza mediante cinco líneas formativas que cubren desde las necesidades de apropiarse de los lenguajes y herramientas de la profesión, las particularidades de la educación comunitaria, que este es un asunto que nunca había optado claramente a pesar de todos los discursos, los desafíos que plantea la diversidad para la educación institucionalizada, la problemática de la ciudadanía y los derechos indígenas, los ejes transversales para el currículum que tiñen toda la formación son derechos humanos y derechos indígenas, pertinencia cultural y diálogo de saberes y prácticas de educación bilingüe. Entonces, como se puede, además de las materias específicas donde se trata, pues yo por lo menos, que tengo alguna experiencia en eso de hace años, en otros proyectos, los estudiantes usan las lenguas, o sea que yo no hable todas las lenguas que tengo, no es un impedimento para que los estudiantes las usen, y estamos descubriendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, que niños jóvenes con muy poco dominio del español, como tengo ahora una alumna rara, mujer, que prácticamente no habla en español, y cuando la tengo también en tutorial me doy cuenta que entiende muy poco el español, cuando ella pudo expresarse en su lengua, aunque nadie la entendiera, era una persona plena que se estaba moviendo, nos explicaba, y desgraciadamente no lo podíamos entender. Pero a partir de eso, ella en la tutoría lo que ha planteado es, yo maestra necesito poder hablar en español. Entonces los ejercicios que sean de eso. Bueno, voy a cerrar nada más con una cosa que se me pasó por el día en las repensadas, también varias veces hemos planteado la necesidad de pasar del uso emblemático de las lenguas y la cultura, que es un poco esto del uso folclórico, parcial, ocasional, etc., a una verdadera articulación de las lenguas y las culturas como práctica, como acabamos de decir, en los procesos educativos. Esto tiene que ver con la noción de aprendizaje situado, que creo que es la mejor perspectiva actual, porque si bien son valiosas todas las anteriores, nadie va a desconocer el valor del trabajo que viene de la línea galletiana, pero esta que viene del lado vivosqueano, no vivosque, por supuesto, porque ya sabemos que él hace mucho tiempo estar con nosotros, pero es una concepción del aprendizaje que se amarra, o sea, ¿qué es aprender? No el contexto, ¿sí? Porque a veces el aprendizaje sí, todo es, ah, el contexto, sí, sí. El contexto, pero el contexto en acción, el contexto en las prácticas. Y entonces yo veo, desde la lingüística, desde la antropología, desde la psicología, desde otras miradas de la pedagogía, un conjunto de elementos que nos pueden permitir, de a poco, ir pasando de estas cuestiones más políticas y teológicas que no hay que desterrar, hay que tenerlas como norte, pero saber cómo las realizamos coherentemente. Cierro con una anécdota de una niña macuche, también lo cuento, no porque no haya votos, sino como he estado comentando en la investigación. La niña dice, yo peleo con mi maestra macuche, es una niña de 13 años, porque durante la semana de la rogativa, que sería el equivalente de la semana que acabamos de contar, es la pedagógica, pero indígena. O sea, en la semana de la rogativa, todos somos re-macuches, ¿sí? Solo los macuches, hablamos macuches, saludamos macuches, ¿verdad? Después yo, se acaba la semana, y se acabó el macuche, o nunca, o sea. Encuentro a la maestra en la calle, me saluda como a cualquiera, o sea, cualquiera para ellos son nosotros, los no-macuches. Y entonces, es la pérdula. O sea, yo creo que lo que esta niña dice es más significativo respecto de lo que es el uso emblemático frente al uso pedagógico, a la articulación realmente de las lenguas y las culturas en las prácticas. Aquí lo dejo. Muchas gracias por tu paciencia. Muchas gracias, Melba. Y antes de presentar a Ernesto Díaz, Javier Cabral, quisiera avisarles que una hoja de presencia está circulando en el auditorio. Si salió todo, hay otra. ¿No? O sea, sí, podemos pasar. Sí, es importante para que le podamos mandar otros avisos, los avisos de las siguientes sesiones, y también para otorgarles las constancias de participación al final de las seis sesiones, con una participación al menos de cuatro sesiones. Muy bien. Ernesto Díaz, Javier Cabral, es antropólogo y lingüista, profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, nominada a Buscó, ha sido fundador y colombiador de la maestría en lingüística indoamericana, ¿no? del Centro de Investigaciones Institucionales de Noticias Sociales, y esas hemos hecho referencia hace rato. Y por esta función, cuando estamos en el campo, a mí me ha pasado muchas veces, y me imagino que a muchos de ustedes también, encontrándose con supervisores o cuadros de educación indígena, incluso en las mismas interacciones de la DGI, pues encontramos ex-alumnos de Ernesto, y en la entrevista muchas veces su nombre, su trabajo aparece, ¿no? Y también ha sido responsable del proyecto del INI y CESAS para la creación del INANI, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y coordinador del área, actualmente coordinador del área de diversidad e interculturalidad de la UPM, ¿verdad? Ahora sí, perdón, el coordinador de la maestría de desarrollo educativo. La UPM. Sí, sí. Bueno, sus líneas de investigación son Política del Lenguaje, Ciudadanía, Universidad Sociocultural, Educación Bilingüe, publicando numerosos artículos y capítulos, los cuales podemos citar Multiculturalismo e Educación, que publicó en la revista del Ingeniador Jiménez Cultura y Representaciones Sociales. Esa lectura que muchos de nosotros hemos hecho para participar de esta sesión. Pero también, pues, recuerdo muchos de tus textos sobre Oaxaca, sobre la lengua zapoteca, por ejemplo. Bueno, pues, vamos a poner en marcha la presentación a PowerPoint. Ahí está, ahí está. Sí, 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 sí. ¿Me pago para aquí algo? No, hay un control. La, ¿cuál es la llamada? La institucionalización de la interculturalidad en la educación. Muchas gracias, Ernesto. Y vamos a dar comienzo. Y 40 minutos, yo creo que ponen 30 minutos atrás, también. Sí, sí. ¿Qué? Ah. Bueno, el tema no sé a ustedes cómo se suena, ¿verdad? Pero a mí desde mi perspectiva es casi como una contradicción. Lo que quiero mencionar, no sé si es compartir con ustedes es una sensación de perplejidad ante lo que yo encuentro que es una práctica o una política indícita en el tratamiento de la interculturalidad. Desde hace un tiempo pues me vengo ocupando de políticas lingüísticas o en algún tiempo estuve trabajando con los factores económicos, sociológicos, políticos que impulsan ciertas políticas de lenguaje. y más recientemente me he interesado en las condiciones ¿cómo llamarles? Conceptuales, conceptuales, intelectuales de posibilidad de entrar en la política. Parece muy abstracto pero no lo es tanto y curiosamente he descubierto que me siento cómodo ahí, fíjense, porque tiene que ver quizás con mi formación como antropólogo lingüista. Hay un libro muy conocido de los 60 de un antropólogo lingüista que se trata sobre el campo de la existencia de la antropología lingüística que se llama Lo dicho y lo no dicho. Y de acuerdo con su argumentación para entender lo dicho lo que permite que entendamos lo dicho hay que conocer todo lo no dicho todo lo que está presupuesto atrás que no está explícitamente dicho lo que hace que entienda lo que estamos diciendo. Para poner un ejemplo muy bobo de eso, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor aquí mismo por ahí atrás así le pregunta a su vecino oye, ¿qué horas son? Y no le va a contestar son las Darias con tantos minutos, ¿no? Probablemente le diga uh, todavía falta un montón. ¿verdad? Es decir, para que esa respuesta tenga sentido ahí hay que entender todo el contexto implícito, ¿verdad? Todo lo no dicho. Con las políticas vas a la problema para entender por qué se hacen de una cierta manera o no hay que entender un contexto que está implícito y es un contexto a veces intelectual, a veces de representaciones sociales que circulan en el aire, todo el mundo da por sentado no se pone a reflexionar en ellas pero están operando ahí y tienen mucha fuerza. Un poco en ese sentido, ¿verdad? Es que quiero conversar sobre esto. Si leyeron el artículo ese que mencionaba Bruno sobre el mismo de educación es un poco eso, ¿verdad? Una idea de lo que es la interculturalidad que en parte sustenta esto que voy a comentar y lo voy a hacer tomando como ejemplo en un caso de la o sea de nuestra UPN lo voy a tomar como un ejemplo principal la UPN en la Jusco. Bueno, además a mí ese título o ese tipo de política me suena como otra política que nos es familiar y que ya de tanto no nos resulta extraña, ¿no? la institucionalización de la revolución son como dos cosas que no se llevan diríamos uno de entrada ¿verdad? Y sin embargo ya no lo tomamos como si fuera muy natural y un poco creo que está pasando eso ahora. ¿no? Estoy pensando cuando hablaba de la institucionalización de la interculturalidad estoy pensando sobre todo en instituciones de educación superior no lo quise poner en el título para no entrarme solo a eso pero eso es lo que tenía en mente ¿no? algunos programas pioneros de educación superior que tratan sobre la formación de indígenas son los que ustedes ven ahí aunque en realidad esto es de manera antigua ¿verdad? si queremos nos podemos ir a los 536 para poner la fecha oficial de la fundación del colegio de Tlatelolco donde si no digo era una institución de educación superior no intercultural pero si con desencuentros interculturales muy importantes ¿verdad? como ustedes saben ese colegio duró muy pocos años y lo cerraron en parte porque las autoridades civiles no querían gastar en la educación de los niños como siempre hasta la fecha en realidad pero en parte también porque ahí se iban a formar pues sacerdotes indígenas aprendían teologías que era la más alta de las disciplinas y se discutía mucho que eso no era correcto enseñarlo a los indígenas ¿verdad? pero aprendían latín y teología y con muy buenos resultados según lo que cuentan pero al final nadie se quiso pues no sé cómo se llama cuando se ordena el sacerdote ¿verdad? nadie de los egresados quiso entrar según cuenta chico y frágil ¿verdad? en sus libros y alguna otra parte por ahí porque porque eso significaba hacer una promesa de serivato ¿verdad? la hermana venga dicen que polivisionosos y adictos a los caseros de la carne pues no lo cual demostraba su decadencia moral y su molicia ¿verdad? pero no digo como nosotros sabemos es lo que estaban ahí en anillo de las principales familias de los principales linajes mexicanos y hacer un voto de serivato era renunciar absolutamente a su posición y a todo porque como sabemos hasta la fecha un indígena no casado es como un niño no es un ciudadano de su comunidad hasta que no se casa y es cabeza de familia ¿verdad? en 1530 y tantos aceptar que no se va a tener mujer no se va a ser jefe de familia pues era renunciar absolutamente a todo entonces pues un desencuentro cultural importante en educación superior hasta donde yo sé no hubo ningún otro proyecto hasta ¿qué? en 1920 algo en fin de los 20 la casa de estudiantes indígenas y pues alguno que otro les hayo por ahí pero estos son los principales en los últimos años de fin de los 90 para acá ha habido un crecimiento importante de instituciones interculturales ¿no? nueve creo que ya son diez en universidades interculturales más la UNISUR en Guerrero apuntan dos privadas porque he visto en varios lugares que las mencionan no sé cuáles son ahí está el Instituto de Educación Superior Ayuc del pueblo Mije que pertenece a la red de universidades jesuitas las normales interculturales que Bruno en un artículo reciente describe con mucho detalle la complejidad del asunto y otros programas específicos de educación superior como una licenciación de estudios interculturales de la misma UNAMI no recuerdo de verdad en Guerrero o de ese Guerrero no en San Luis o dos igual el programa universitario de la educación multicultural que aunque no es un programa de formación pero indica una cierta política que me interesa revolucionar más los que ustedes conozcan ¿verdad? si la entra en muchos ahora también una gran expansión de la oferta educativa intercultural ¿en gestión intercultural? ¿en gestión intercultural? no sé en Yucatán y en la ciudad ok bueno pues como ven y seguramente habrá algunos más más los que se están gocinando ahora seguramente ¿verdad? en el año 2003 la universidad pedagógica en el edad a Jusco hubo una reorganización académica 2013 más o menos al mismo tiempo que empezaron a aparecer todas estas instituciones de educación intercultural hasta ese año estaba organizada en básicamente dos direcciones digo aparte de toda la área administrativa y demás ¿no? la dirección de docencia que se ocupaba de básicamente de la licenciatura de la educación de pregrado y la dirección de investigación donde se organizaba la investigación y el postgrado y estas eran las dos ramas de la universidad todos los profesores estaban adscritos o bien a la dirección de docencia o a la de investigación donde además se impartía el postgrado por las políticas de educación superior pues ya en vigencia entonces se proponía una nueva clase de carga académica para los profesores de acuerdo con eso en investigación estaban los investigadores ¿verdad? y en la de docencia los profesores es decir los profesores daban chases y los que estaban los grados investigaron y además la tendrían los grados ¿no? la carga académica en docencia en principio digo estaba muy charito ¿no? pero en principio la organización era esa un poco como las academias de ciencias de la URSS ¿no? la investigación de investigación de los secretos de investigación y en las facultades se daban chance de formar la idea después fue que no que todos los profesores teníamos que cubrir docencia investigación difusión ¿verdad? y esa estructura no salía había que hacer otra con muchos trabajos de discusiones y demás el trabajo de la historia se reorganizó de esa manera la parte que está como en color así rojito vino después fueron cinco áreas las que ustedes ven ahí la que está en la segunda columna de la izquierda a la derecha es la de diversidad e interculturalidad ahí además quedaron integradas las licenciaturas de educación indígena y la educación de adultos en las otras el primer nombre es el nombre del área académica y luego vienen los programas de licenciatura asociados a a esas líneas la idea es que quedaron organizados como o sea ya no investigación y docencia no estaba separado por funciones estaba separado por áreas académicas o áreas temáticas o disciplinarias lo interesante del asunto es que como una de esas áreas temáticas o disciplinarias es diversidad e interculturalidad como si la diversidad y la interculturalidad fueran un campo disciplinario como la pedagogía o la tecnología o algo así ¿verdad? en realidad esas áreas a pesar de los nombres que tienen se refieren a una agropa los estudios sobre el pensamiento e investigación los profesores que trabajan en torno de la idea de pedagogía de la disciplina de pedagogía otros trabajan en torno de la psicología educativa otros en torno de las tecnologías de la información y diversidad intercultural eran los que trabajamos el campo de la diversidad y la interculturalidad y después se hizo la coordinación de posgrado donde están los programas de posgrado pues es que le puse un paso adelante y dos para atrás o sea otra vez quedó docencia por un lado y el posgrado por otro pero no es igual porque ahora se investía en todos lados y no es una verdadera ensalada y ya no sabemos cómo salir de ahí pero ya estamos vestidos de eso y bueno esas son las tres funciones sustantivas que ahora se cumplen en todas las áreas excepto en el posgrado investigación docencia y difusión es decir uno tiene que hacer todas esas cosas en el año si no no junta los tortibones con los estudiantes ahora fíjense ese campo disciplinar se constituye por estos cuerpos académicos todos saben lo que son los cuerpos académicos ¿verdad? este grupos de profesores que trabajan temas afines y no se quede vean los temas diversidad ciudadanía y educación esa historia y bueno todos los demás centro psicopedagógico y cicoterapéutico de atención a la educación didácticas específicas lengua matemáticas arte educación de las personas jóvenes y adultas educación intercultural bilingüe estudios de género hermenética y educación multicultural interculturalidad equidad y pertenencia cultural y educación los valores en la educación del siglo XXI ambiente derechos humanos y sexualidad sujetos y procesos socioeducativos pues no sé a ustedes que les parezca ¿verdad? a lo mejor yo soy que me gustan los colores así sin mucha variedad pero eso me parece una ensalada que es un jajón desastre ¿no? y pues todos los anormales estamos ahí todo lo que no es ello fue a dar al área de diversidad de interculturalidad no como si fuera un campo disciplinario es en sentido negativo ¿no? todo lo que no es pedagogía o psicología educativa o sociología pues entonces es diversidad en mi punto de vista la interculturalidad es otra cosa no es un campo disciplinario ¿verdad? es una perspectiva es una relación no un campo y eso va a afectar después todo porque así como en nuestra universidad creamos el área académica de diversidad e interculturalidad fíjense lo que estaba un poco antes ahora hay universidades interculturales normales interculturales montón de programas interculturales ¿verdad? unos años antes en el que Rogería yo base creo la dirección de educación indígena la dirección de culturas populares indígenas como se llama ahora y algunas otras instituciones indígenas bueno hay un instituto nacional que era indigenista no indígena ¿verdad? pasamos del indigenista al indígena y ahora lo intercultural uno puede ir viendo ahí como estratos políticos ¿no? como van quedando los restos institucionales de las diferentes etapas políticas hasta en la nomenclatura pero sobre todo las instituciones y lo que está ocurriendo ahora es eso que yo desmontaba es a lo que me refiero como la institucionalización de la interculturalidad ¿verdad? en lugar de tratar la interculturalidad como una forma de relación que hasta como el nombre lo dice ¿verdad? interculturalidad intercultural lo tratamos como si fuera una disciplina es decir la interculturalidad está aparte de la pedagogía está aparte de la psicología educativa está aparte de la sociología de la educación y entonces ¿qué sentido tiene? ¿verdad? ¿está para los jóvenes que estudian educación indígena? de nuevo no es que nadie haya pensado vamos a institucionalizar la interculturalidad y lo vamos a hacer así pero es sorprendente como funciona así lo ven en todos los niveles nuestra la respuesta gubernamental y pues no sé si decir de la sociedad es institucionalizar en este caso la interculturalidad ¿verdad? y entonces pues ya lo estamos resolviendo ya se están ocupando de la interculturalidad y la famosa interculturalidad para todos pues queda reducida a un campo disciplinar y al final acaba siendo un área segregada de las demás no lo sabemos mucho ¿verdad? de inter cada vez predomina más lo intra o sea ahí estamos más más endóganos que exóganos en lugar de todos temirnos de todos los colores ¿verdad? cada quien sube con sus colores lisos y en todo caso inventamos otro que lo pusimos en un cuadrito aparece toda esa interculturalidad como un campo disciplinario es decir como algo que ya está estructurado y no como una relación estructurante ¿no? un otra una otra estructura distinta donde para ponerlo en la política gran ¿verdad? se supone que los pueblos indígenas deberían ser parte constitutiva de la nación deberían ser parte estructurante de la nación de nuestra nación y de nuestras instituciones y sin embargo no es así lo que hemos hecho es un pequeño agregadito y los hemos sumado ¿verdad? en partes chiquitas porque lo nacional ocupa casi todo entonces una asignatura por acá unos espacios regionales no sé cómo le llaman en diferentes programas para darle espacio a la interculturalidad como campo asignaturas créditos temas etcétera un caso por ejemplo la historia pues la historia de México pues es la que ya conocemos ¿verdad? o la que nos cuentan pero hay una versión más o menos oficial de lo que es la historia que ahora ya nos gusta mucho y hay que cambiarlo un poco porque ya el nacionalismo revolucionario ya no es urgente y hay que subir la historia de lo cual está muy bien todo el tiempo hay que estar actualizando nuestro pasado aunque parezca raro pero es así la cuestión es cómo lo estamos actualizando si la historia que contamos no incluye a los indígenas como el futuro que proyectamos tampoco lo incluye como la otra pero limitámonos a la historia ¿qué es la historia que contamos? ¿qué decimos? ¿quiénes son nuestros héroes? ¿cuáles son los eventos? ¿quiénes participan? y la historia que contamos en general no los incluye cuando mucho los incluye como conflicto como rebeldes como sublevados y entonces sí esos sublevados aparecen con sus nombres indígenas y Jacinto Cane que no sé qué parte no sé cuándo ahí sí tiene un nombre indígena y todos se acabaron en la orca ¿verdad? porque eran enemigos de la nación los indígenas que también contribuyeron muchísimo a la construcción de este país de esta sociedad esos no aparecen como indígenas en nuestra historia ¿no? es decir la historia que contamos es una historia sin indígenas y ahora para hacerles justicia o sea un abono más a la deuda histórica lo que se hace es agregar ahí donde cabe su cultura es decir qué bonito que les usan ¿no? hacen unos tamales buenísimos tienen una música muy mona y muy solemne son bien generosos hospitalarios es una visión muy folclórica pero bueno está agregada y aunque no sea tan folclórica es una suma es la misma historia que no los incluye y se agregan notas sobre la diversidad cultural ¿verdad? como está institucionalizado nuestra institución no cambia pero ahí está es un contenido que se agrega pero no contamos la historia de otra manera que es lo que debemos una historia que los incluya una historia que sea también su historia una historia de México que sea también la historia de los mexicanos si es que queremos hacer una nación plural ¿verdad? y eso en cuanto a la historia ahora imagínense las instituciones no queremos agregados o no digo desde el punto de vista no queremos agregados si queremos una institución es una sociedad basada en la interculturalidad deberían ser parte de las instituciones las instituciones deberían cambiar interculturalizarse las instituciones en lugar de institucionalizar a la interculturalidad ¿verdad? digamos de alguna manera que deberíamos interculturalizar la historia deberíamos interculturalizar a las instituciones y ya parece que la lengua ya se me estoy encerrando un poco pero no sé si soy claro con la idea ¿verdad? si se dan cuenta no hay un acuerdo para que las cosas sean así sin embargo así están siendo por conveniencia por lo que ustedes quieran pero hemos estado recurriendo constantemente a la solución que nosotros en la misma UPN tomamos y le digo yo fui el primer director de esa área de diversidad o sea que no no estoy echando de manos limpias reconozco que pues así es y uno solo no va a cambiar ¿verdad? como por no uno hace lo que puede y entre lo que uno puede pues es compartir las perplejidades que uno tiene en este ámbito ¿no? entonces las instituciones como el ejemplo que yo estaba poniendo de la UPN acoge la interculturalidad es hay un área de diversidad de interculturalidad ¿verdad? pero al mismo tiempo la isla la contiene no deja que salga de ahí que que ensucie el resto de las de las áreas ¿no? y las pone ahí bien separaditas es una objetivación de la interculturalidad a veces como conocimientos como saberes como comportamientos como bueno más bien ahí la lista no la cabez yo estaba pensando más bien en lo folclórico ¿no? en el traje tradicional en la fiesta en ese tipo de cuestiones una una especie de interculturalidad tipo club social por ejemplo cuando los irlandeses festejan el día de San Patricio de Nueva York todo el mundo bebe como irlandés se piste de verde pone música irlandesa este bailan como irlandeses y ¿qué más? pero en la llave de los mapuches ¿verdad? en la llave hay unos días donde se come se viste y se baila como étnicamente corresponde y el resto del tiempo pues ya no o sea es la objetivación de la cultura en realidad más que de la cultura intercultural el diálogo de culturas entonces frecuentemente se limita cuando uno lo ve en las prácticas sobre todo escolares ¿no? en en la en el despliegue de de los objetos culturales en ese sentido como lo mencionaba ¿no? pero no 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 reorganiza no da un lugar a a las culturas en este caso desde que los pueblos indígenas a participar pongo un ejemplo tomado ahora en el lenguaje pues bueno al final de cuentas es lo que yo trabajo ¿verdad? pero creo que ilustra bien el punto en el artículo segundo de una ley de política lingüística de Cataluña de 1997 dice es una línea el catalán es la lengua propia de Cataluña y la singulariza como un pueblo ¿no? y lo suena así como que no tiene mucho chiste pero piénselo el catalán es la lengua propia de Cataluña no de los catalanes los catalanes que hablen lo que quieran Cataluña habla catalán eso es lo que dice la ley de política lingüística la ley de derechos lingüísticos en México reconoce los derechos lingüísticos de los hablantes tiene derecho a hablar su lengua tiene derecho a hablar mixteco los mixtecos la mixteca la entidad ni existe ¿verdad? en ese sentido los derechos están como bueno no es decir segregados pero no sé si es la palabra pero son separados ¿verdad? son derechos de las personas a diferencia de Cataluña o del París Vasco o lo que sea ¿no? o del francés tienen que ver donde es las instituciones las que son las que están facultadas para hablar su lengua ¿verdad? es la comunidad la que tiene derecho a hablar la lengua y no los individuos es decir los individuos también pero si la comunidad tiene derecho pues los individuos que hablen lo que quieran pero si quieren hablar con Cataluña pues mejor que hablen catalán ¿verdad? bueno y si hablan español pues de modo ya les también les escuchan español porque o castellano como dicen el idioma si no sabes hablar catalán bueno que le vamos a te ayudamos pero el punto es más bien la idea de cómo expandir la interculturalidad a las instituciones en lugar de segregarlas ¿verdad? en nuestra UPN para seguir con el ejemplo en lugar de tener un área de interculturalidad desde mi punto de vista debería crear las condiciones para que los indígenas que estudian en el UPN todos en cualquier carrera y área y demás puedan circular con indígenas sin que eso sea una desventaja como ahora es ¿verdad? en vez de crear espacios canales caminos alternos independientes deberían todos poder circular con igualdad de circunstancias para todos ese sería desde mi punto de vista más cercano a la idea de interculturalidad que yo tengo bueno no es mucho más hay un ejemplo de las universidades interculturales donde creo que muestra un poco lo que estoy diciendo bueno una interculturalidad esto es un tomado de Mosón y equipo donde donde muestra cómo a mi modo de ver debería ser es el texto que mencionaba elba entonces si lo buscan ahí encuentran el contexto de lo que quiero decir acá ¿no? bueno esto es lo que acabo de decir en realidad la interculturalidad entonces creo yo debería expresarse en la organización académica misma de las instituciones de educación superior la organización académica por ejemplo ¿verdad? me hicieron un caso que me contaron acerca de una universidad intercultural no voy a decir cuál ni nada para que no esto no es cosa de ser chismos sino de entender y comprender procesos ¿verdad? pero decían es que el rector o la rectora o lo que sea es muy muy autoritario ¿verdad? y daban ejemplos del autoritarismo pero el argumento es interesante decían eso no tiene nada que ver con los principios de toma de decisiones comunitarios y colectivos y democráticos de las comunidades es decir la organización académica de las universidades es universitaria jerárquica y que no tiene nada que ver con la visión indígena de la organización del trabajo y en este caso la producción del trabajo intelectual ¿verdad? interesante punto pero son interculturales y canales aparte para indígenas ni siquiera ahí logramos recrear la organización académica ¿no? ya del OPM pues no se acuerda en la elaboración de la excelencia y el desempeño siguen funcionando los criterios no interculturales sino absolutamente estandarizados ¿verdad? el desempeño la calidad de una universidad intercultural no se mide por el grado en que cumple con sus objetivos sino por el número de doctores que tiene cuántos están en el ESNI cuántos en PROMER cuántas publicaciones indexadas y en fin la medición estandarizada y entonces si cumplen eso son universidades de calidad y si no no pero si logran arraigar desarrollar los saberes propios utilizarlos como forma de desarrollo y demás pero tienen pocos doctores eso no es serio ¿verdad? aunque esté cumpliendo sus propósitos de nuevo hay una hay un desencuentro total entre los propósitos de la interculturalidad y las formas de medición en este caso la estructura curricular bueno ahí quería yo mencionar algunas ideas de Estefano Varese pero no vale la pena meterse tanto en eso ¿verdad? la cuestión es ¿cómo hacemos para introducir sistemologías múltiples en nuestros diseños curriculares formativos ¿no? es decir si queremos que los indígenas transiten con nuestros programas de manera más o menos equitativa tendremos que hacerles un lugar no sólo en términos de derechos de lugares o cuotas o cosas por el estilo ¿no? sino también cómo organizamos el conocimiento cómo se produce de manera que su pensamiento sea parte de nuestro pensamiento pues ¿no? que los juntemos por no sé cómo decirlo que pensamos juntos por decirlo de alguna de alguna forma tendemos o hay una cierta tendencia a ver lo indígena como carencia no como diferencia no tienen piso de cemento no tienen dinero no tienen tal no tienen tal cosa pero nadie de los que sí tienen saber conocimiento tradiciones milenares formas de organización etcétera ¿no? y eso que sí tiene lo tiramos a la basura lo consideramos como parte del paquete de la miseria como que acaba de decir Calderón ¿verdad? que la religión zapatista era por miseria y marginación entonces junto con la miseria y la marginación tiramos todo lo que sí tienen bueno pues eso que sí tienen no es nada más algo que tienen y que es para ellos sino si son mexicanos pues también es nuestro sus idiomas sus saberes pues digo que compartan ¿no? y hagamos entre todos un país o una nación plural como se dice porque pues va de dos vías ¿verdad? no nada más de aquí para allá sino pero en igualdad de circunstancias bueno la interculturalidad y la educación debería ser una experiencia vivida ¿no? menos que un que un objeto de aprendizaje no es algo sobre lo que se piensa es algo a través de lo cual se piensa ¿verdad? por decir otra cosa con los idiomas casi siempre en este ámbito de la educación indígena las lenguas se tratan como algo sobre lo que se reflexiona pero pocas veces es algo que se utiliza para reflexionar interculturalidad es eso como la cita de Mozonges Reí buscaba apuntar ¿no? si logramos empezar a construir en ese en ese sentido yo creo que ahí sí nos enriquecemos todos ¿verdad? no solo les damos chance a los pueblos indígenas de que transiten por las instituciones sino que nosotros vamos aprovechando otras formas de pensar de imaginar de comprender todo eso como dije ahí un poquito final pues si hay una planeación educativa hay una práctica docente pues distinta ya no sé si lo voy a decir ¿no? pero bueno otra cosa que no es que yo tenga la receta nada más que me doy cuenta que así como estamos no funciona ¿verdad? y a veces en pequeños ativos que uno encuentra pequeñas experiencias se da uno cuenta que primero que es posible ¿verdad? y segundo que cambia todo ahora que estamos dando espacio que los alumnos en la educación indígena usen en las clases en el aula sea parte de trabajo sus lenguas escriben hablan con ellas reflexionan y algunos pues a veces nos metemos un poquito en problemas pero empiezan a tener un espacio real no solo como algo que se estudia sino en medio a través del cual van entendiendo las cosas ¿no? por decir algo para aprender a redactar donde van los puntos y las comas pues lo practicamos en sus lenguas no en el español después en el español pero en sus lenguas y saber donde van los puntos y las comas significa saber donde terminan las oraciones y cuáles son las construcciones internas que se van separando ¿verdad? y eso es reflexionar en su lengua y están pensando en su idioma para reconocer construcciones cosas que después van pasando al español por decir algo ¿verdad? y otras cosas en fin pero si requiere una práctica sobre todo docente distinta yo creo que estamos tratando de meter nuevas ideas en montes viejos y no nos está resultando mucho es decir meter nuevas ideas en montes viejos es institucionalizar la interculturalidad necesitamos otros modos para hacerlo ¿verdad? bueno no me entiendo más esa era la idea que quería compartir con ustedes muchísimas gracias Ernesto por esta brillante exposición seguro tenemos muchas preguntas nos llaman la atención a los puntos aquí están los maestros y las maestras disculpen la educación indígena también de Morelos que nos han acompañado yo me imagino que van a reaccionar algunos son egresados de estos programas que han citado y pues otros colegas investigadores como Jani Jorla aquí presente que han citado y que va a estar invitada en la tercera sesión como ponente Jani es miembro de nuestro seminario miembro permanente y también estudiantes investigadores aquí sobre todo de Morelos ¿verdad? bueno vamos a tomar 10, 12 minutos de sesión nada más para no alargarlos un poco y luego antes de empezar el ya lo que me da gusto es que justamente ya tenemos estamos armando la página de la cátedra y logré que saliera del SIDER o sea que se pudiera hacerla al revés entrar primero a la cátedra y de ahí al SIDER porque si esperamos que lean la página de la cátedra desde el SIDER pues ya es como que la gente vaya muy poco o sea no llama la atención la palabra SIDER ¿no? pero si estamos haciendo ¿eh? SIDER es Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos entonces a partir de la cátedra ya estamos dando dos seminarios uno Carlos Montemayor un seminario permanente que este semestre es la novela histórica de Carlos Montemayor y este uno de lengua y cultura al agua entonces un poco como para ir abriendo este pues entre los no hablantes pues así no entre culturalidad donde están no es para allá de allá para acá como que no no parece no es parejo y está cordialmente invitado porque realmente pueden asistir a los seminarios sin inscribirse a los posgrados del CIDER entonces ¿cuándo son? pues bueno este semestre que vamos de salida es el jueves son seminarios quincenales de dos horas un jueves y un jueves no entonces bueno vamos a poner las informaciones en el blog del seminario luego que es la página te la mando y vamos haciendo intercambio te quería pedir también permiso de incluir como link tu comentario o tu pregunta por favor si pero mi interés me gustaría que nos hablaran un poco más sobre la experiencia de la educación moderna o de la de la de la educación de la educación de corte pues este anarquista antes de la educación socialista que ha sido una experiencia focalizada este en algunas regiones en Yucatán por ejemplo básicamente a partir de las ideas de Ferrerguaño me parece que es Luzmena el que nos tuvo introducir ¿qué es? en México y este y bueno yo me he preguntado que tanto esto alcanzara también la población indígena creo que no pero bueno este creo que es una buena posibilidad también para incluida en una pedagogía de hecho para todo público y más para población indígena ¿no? entonces bueno quería saber si había algo sobre eso yo quería comentar que comparto lo que han expresado tanto Aila como Ernesto de este análisis más desde las instituciones universitarias desde la educación o las instituciones de gobierno en relación a la educación indígena y cuando uno está en las comunidades e intenta averiguar por qué los hijos por ejemplo los talizados talizados un anciano reconocido de las comunidades en la Azteca y uno le pregunta por qué su hijo no habla mixteco pues sabiendo él que el lenguaje es fundamental para la traducción de la memoria histórica ¿no? de su cultura y ellos responden que porque no quieren que se viva lo mismo que vivía entonces una pregunta ¿y qué vivió? entonces tiene bueno Apuala todavía no tiene carretera bueno sí tiene una carretera pero la terracería y esto fue más o menos en los años 60 que se tuvo la carretera antes se había que ir caminando al vuelo más cercano que es Muchistán y entonces ellos iban caminando a registrar como autoridades tradicionales al mercado y a pues a tratar asuntos ¿no? y decía lo que yo viví cuando no sabía yo hablar español y se burlaron de mí se mojaban o me imaginaban etcétera había todo un sentimiento muy fuerte y ese sentimiento tan fuerte lo llevó a dos cosas uno a que sus hijos no hablaran ni se ponen señales a los hijos ni se incluso les prohibía hablar dos volcados los castigados porque hablaran en este mundo es español y la otra es que obligó a sus hijos a irse obligó a sus hijos a irse en la comunidad o sea tuvo dos hijos no hay ninguno más aquí y son gente que valoran su cultura que maneja el revoje ceremonial que es llamada para hacer las funciones de los tantos años entonces yo creo que esta otra parte tanto para el abandono de la lengua como para la recuperación de la lengua se están dando también ahorita procesos de recuperación de la lengua incluso de aquellos que salieron de las comunidades y que ahora están regresando y que quieren recuperar su lengua pues están los dos procesos por un lado abandonar la lengua por otro lado recuperar la lengua no tenemos suficiente información suficientes estudios que permitan ver todos estos procesos sociales o microsociales no se convierten más pero que tienen una diferencia muy fuerte en lo que ocurre en una comunidad entonces en la cual existió en la cual del 99% la visite el 90% la visite pero es un cuerpo muy pequeñito ¿no? y la generación de ahora es la que está también teniendo la misma entonces yo quisiera preguntar en ese sentido ¿no? está bien o sea analizamos toda esta parte institucional que pasa con esta parte más sociológica ¿no? Gracias a los ponentes muchísimas gracias por este panorama histórico y este panorama tan amplio de lo que es la intercultural interculturalidad me da la impresión que con el caso del tema ambiental se trató de resolver primero poniendo una materia por ahí en el currículum y ya entonces el tema ambiental ya estaba a punto de resolverse porque ya íbamos a tener una materia bueno una materia es insuficiente entonces ponemos ahí un seminario un curso ¿no? y luego hasta un departamento puede ser ¿no? y ya con eso como decías bien pues todo lo que no es música seria pues es jazz entonces pues ahí ¿no? todo lo que no son estudios así claros y con mayúscula pues van a interculturalidad y tampoco se resuelve no se va a resolver y entonces la reflexión más más incluso no sólo en términos de procesos educativos y enseñanza superior sino incluso en la gestación de una nación efectivamente con perspectivas interculturales tendría que seguramente gestarse de otra manera propiciarse de otra manera así a través de políticas públicas legislación educación y demás pero refiriéndome a esos procesos locales que señalaban ¿cómo construyes esos procesos desde abajo digamos no desde arriba solamente sino desde abajo ¿cómo se construye? y ahí dada la gran experiencia que ustedes han tenido justamente en procesos locales y regionales en diferentes partes del país y diferentes partes de América Latina ¿cuáles serían algunos de los puntos que usted señalaría como como botones de maestra como experiencias o como disparadores de esos procesos de gestación de interculturalidad desde abajo soy Ruchelene García estudiante del postgrado en el ECE en la Institut de Ciencias de la Educación de la UAM y antes que eso pues soy hija de inmigrantes mixtecos oaxaqueños y bueno yo quería comentar que el periodo de 1921 al 40 me parece que no es así como tan plano creo que en el 36 en el 34 la política cardenista coincido con algunos autores que plantean que si hay un viraje no 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 no